Para mí, haber trabajado aquí en esta emisora Radio Progreso, la emisora de la familia cubana, ha sido todo un privilegio. Indiscutiblemente, no todo el mundo tiene esa dicha, y yo la he tenido. Durante más de 35 años he estado trabajando aquí en Juventud 2000 y en otros programas que le antecedieron, como ayer y mañana, programas informativos, pero en fin, el programa que más llevo en mi corazón por muchos años es Juventud 2000, del cual fui fundadora 35 años. Ese programa me dio la posibilidad de compartir con directores muy talentosos, con artistas, con compañeros, con colegas, en fin. Quiero mencionar a dos de mis queridos compañeros directores con los cuales más tiempo he trabajado, o sea, el Guille Vilar, con el que trabajé con él 22 años, y Juan Carlos García Elvallín, que también, pues, he trabajado el resto de los 35 años que tiene Juventud 2000, y de los cuales los dos me he nutrido tremendamente, son dos talentos indiscutibles, y de todo se aprende. También de mis colegas, con los cuales he compartido muchísimo, y los amigos oyentes, la familia inmensa de Radio Progreso. No tengo palabras para describir todo el amor, de todo el cariño que me han dado durante todo este tiempo, todas esas muestras de afecto. Yo quiero decirle a todos que los voy a llevar por siempre en mi corazón. Me han dejado entrar en sus hogares durante 35 años. Tengo todo un respeto ganado por ellos, así que a ellos, a mis queridos amigos, a mis queridos colegas, periodistas, locutores, compañeros en general, yo les envío un fuerte abrazo, mi más sincero reconocimiento, y que siempre, siempre los voy a tener en mi corazón. Mil gracias a todos. Gracias. Gracias.